¡Chanchorot! ¡Bienvenidoooos! ¡Buda participes! ¡Bienvenidoooos! ¡Bienvenidoooos a... Super Sonic Kart Company of Sega Heart 2000 and All-Star Evil Hasbro Disney Transformers O más conocido como... Sonic... Razer... All-Star Transform... Algo así se llamaba Sí, sí, Sonic en autos Eso mismo O... Sonic copia a Mario ¿Escuchaste eso, Sega? No, pero... Debemos admitir que... Por lo menos usa todo lo que es Saga... Le quedó mejor la copia Y tiene buena música Bueno... Como podrán ver... Yo soy el Reggae Ralph de Disney Que no sé qué diablos hace aquí Pero bueno... El Monox es un... Ruso... Ah, del Company of Heroes, ya... Y Kairus es... La mascota, obviamente, del juego Sonic... ¡Eeeeh! ¡Bravo! ¡Eeeeh! ¡Bravo! ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! Partimos al tiro, loco Partimos al tiro Y se supone que este es el más rápido... Se supone... Se supone... Waiting for Players ¿Cómo se juega esto? ¿Cómo se juega esto? Uno de los botones... Uno de los botones... Uno de los botones acelerar... Y los otros botones son frenar... Así que apriétalo acelerar y no apriete el frenar... ¡Ah! ¡No! ¡El River está haciendo trampa! ¡Jejejeje! ¡Holy shit! ¡Puta! ¿Qué hice? ¡Eeeeh! ¡Cambié de vehículo! ¡Oh, cuidado! ¡Oh, no! ¡No me equivoqué! ¡Tengo el hoyo! ¡Oh, shit! ¡Ayyayayayayayayayayayayayay! ¡No morro de puta! ¡Oye, corte el A, gü! ¿Dónde dan seguido? ¿Cómo se mira los voces? ¡No sé! Es que... Con el A. Como está ahí con el teclado... ¡Es que el Kairos está con el teclado, gü! ¡Sí sé! ¡Por eso digo con el A! ¡Me agló! ¡Oh! ¡Oh, corta tu güe, á bu! Ah, Hitler! ¡Hitler! ¡Loco! ¿Qué es Turboflucht? ¡Oh! ¡Me dio un flip! ¡Oh! ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hacen los truquitos? ¡No, me equivoco! ¿Qué? ¡Puta! ¡Oh! Yo te estoy empujando, ¿verdad? ¡Manejando! ¡Oye! ¿Quién es Danik? ¡Hay un personaje nuevo! ¡Oh! ¡Puta de la vuelta! ¡Oye mi mametra! ¡No puedo creerlo! ¿Danika? ¿Quién es Danika? ¡Puta! Debe que aparecer en el perfil del mono ¿Es una partida privada o no? ¡Sí, Bu! ¡Va! ¡Qué raro! ¿Quién es Danika? ¡No! En el presente random ¡Turbo! ¡No! Pero si yo lo dejé cerrado, el local ¡Qué raro! ¿Quién es Danika Patrick? ¿Dónde está? No sabe que está más atrás ¡Ah! ¡Ah, no! Me acabo de dar cuenta que Kairos me pasó ¡No! Kairos, te cosiste ¡No! ¡Puta la vuelta! ¡Está conduciendo como el hoyo! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Eh! Voy noveno! ¡Puta! ¡Estoy manejando con el reverendo! ¡Yo también, Logo! ¡Por lo menos vaya adelante! ¡Oh, Logo! ¡Está cantando en español! ¡Puta! ¡Aaah! ¡Dalabia! ¡Talabia! ¡Aaah! ¡Oh, Oh, 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 Oh! ¡Pobre Roja! ¡Jajaja! ¡Jajajaja! ¡Uda! ¡No me dispare! ¡Polico y último! ¡Nombre la cruza! Gané? ¡Gané! ¡Tarcero! ¡Gané! ¡Gané! ¡Buena, Logo! la primera vez que juego en PC, me gané noo, Rage Pit, nooooo ah, se me olvida que estoy en alemán a ver, probemos el ¿por qué te jugando en alemán? la weat fútbol manager este es uno de combate aporte uno combate por todas ¿qué es esto? hay superiority combate esto es una copia de Battlefield superioridades aéreas ah, no vamos por God Manager los 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 Una ¿Por qué? What the fuck What the fuck ¡Nakles, puntet! ¡Puntet! ¡Acelera, muhón! ¡Chao, vida de Shym! ¡Por tu, weé! ¡Tá bien, que está tan hermoso, cierto! ¡Oh, el turbo, weón! ¡Nakles, atención! ¡Oh, puta, no quiero el turbo! ¡Es que no entiendo qué weén que sea! ¡Ah, ya, ya! ¡Ya entendí, ya entendí, ya entendí! ¡Chao, líder de Shym! ¡Chao, líder de Shym! Tienes que ir a recoger a Chao, o sea, ese... ¡Sí, sí, caché, sí, caché! Chao, ¡Aufgesamelt! ¡Drohne! ¡Ah! ¡Ah, va cambiando la weá! ¿Por qué el Shogun es al inglés, güey? ¡Ah! 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 ¡Ay está! ¡Ah! ¡Ah! ¡Felizposition! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡S bungle! ¡Montan Chau! ¡Montan Chau! ¡Montan Chau! ¡Nakles hafrue果ato! ¡그� B Book! ¡S Ro 검zo! ¡S șau! la fira de nuevo a las gs ya en este caso es el señor nada que doblan la droana MacLeod Spontent, Drona GG Oye Loco, ¿quién tiró toda esta? Esta wea Oh, detenga a la Football Manager Pero no saco nada, se quedan 8 segundos Una burra Se cañeron al agua Oh, hemos citado muy nervoso, ¿qué onda? GG Yo entregué como 5 veces en Chaos GG Puta que hice Puta que hice Me equivoqué botón Y ahí sí Hidro de pegatina ¿Cuál es ese loco? El Rapa durante 10 segundos con Sonic El Kidicarus No, Alex Kidd se llama ¡Amy! ¡Amy! Oye, igual está bien pasado a... Ese Son teclados Controles son... Es que lo estáis jugando con teclados ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Ni se quiere... Ah, no se va No Ay, me quedo con la vida Tres strikes Ah, este es como... Este es como un Burnout O como el Blue O como el Blue O como el Blue No O como el Blue No, en serio? No le llevo a nadie? ¡Suscríbete! 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 ¡Ah, no alcancé! ¡No! ¡No doguen al Kairul! ¿No es el Kairul? ¡Ya murió! ¡No! ¡Es que está fantasma! ¿Está fantasma? ¡Júdale wea! ¡También me transformo en fantasma! ¡A la post! ¡Huevo el cuarto! ¡Gif**chq! ¿Qué? ¡No! ¡No! ¡¡La Selena! ¡Ya quiero tocar! ¡Quiero tocar gente! ¡Quiero tocar gente! ¡Uy! ¡Que al monito! ¡Ah claro! ¡Uhh! Oh, what? Parece que quedamos los 4 nomas, por eso soy cuarto Claro Soy el ultimo weon Ah, chucha, ahora estoy volando No veo a quien eliminar No, si va el primero supongo No Va el primero supongo Loco, voy sexto Ah, sexto ¿Cómo entonces? Yo no te pase, ¿cuándo te pase? Loco, es porque soy fantasma Pero no veo a quien tocar Espérate, ¿por qué voy segundo ahora? ¿Cuándo lo pase? No sé No sé No sé Salí cuarto Oh, terminé segundo Esto es un milagro Tercero ¿Primero? ¿Por qué terminé primero? Porque no moriste Oh, qué chucha Si no moriste en ningún momento ¿Por qué salí segundo? Esto es un milagro Cinco ají picante No, no No somos Hot TV Review Eh, a romperla A romperla Bueno, ya Yo parto Yo siempre he jugado Mario Kart Yo soy fanático de Nintendo Tengo que admitir que Oh, soy el espía El espía del avión Va cambiando personaje Ah, qué buena Si eso te conté Sí, pero es que no lo vi Entonces, como no lo vi No podía reaccionar Bueno, yo siempre He sido fanático de Nintendo Y siempre he jugado al Mario Kart Entonces, como que Al principio estaba real Ah, una copia del Mario Kart Pero Tengo que admitir que Supieron, entre comillas Hacer las cosas Entre comillas Vuelvo a insistir Entre comillas Distinta O sea No sé si te voy a escuchar Con todo este boche O sea, yo no te escucho No, pero si Yo sí Le vas a quedar Le pago el mundo Bueno El juego es bueno El juego es bueno Eh Si tienes la oportunidad De probarlo Bueno, ya Quizás cuando se suba esto Va a quedar muy poco El fin de semana gratis Pero Eh El juego es bueno Eh Es muy disfrutable Con amigos Oh Yo me metía en mono Es que es muy entretenido Muy disfrutable Con amigos Eh De verdad Logré el objetivo Hacer pasar un buen rato De hecho yo creo que Vamos a seguir jugando Después de esto Obvio Y Yo por lo menos Lo compré Porque yo Siempre juego con amigos Entonces Esta cuestión es simpática Para jugar en grupo Si No eres No eres de los clásicos Jarkoritos Que Ay no Si no es Si no es un juego Con disparos No te va a gustar No te va a gustar Así de simple No 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 va a poder disfrutar el juego No No va a ser una experiencia para ti Pero si eres de las personas Que les gustaría Jueger O sea Que les gusta jugar en grupo Que les gusta pasar un rato simpático Este es un juego Completamente recomendado para ti Totalmente 100% recomendado Eh Y eso Monox Tus conclusiones Es que no No entendí nada De lo que dijo Puta este hueón Porque tiene el volumen muy alto Opina tú ahora Si es lo que estoy diciendo Monox Opina Pero si Lo dijiste todo ¿Qué querés que diga? Puta hueón A mi lo que Lo que no me gustó mucho O sea No es que no me gustó Sino que Lo que le faltó Fue un juego Como en el interior Y eso quizá puede haber sido Pero el modo de juego De eliminación En carrera Es bien bueno Me recuerdo el burnout Este es como el modo de juego destacado que tiene Pero eso Si uno no tiene la Wii Pero le gustan los Mario Kart Puede comprarse perfectamente este juego Si lo va a pasar igual El día Muy 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 Me cagaron pesado ¿Un segundo? Me cagaron pesado Me comí una abeja Y perdí todos los lugares Debo mantener mi posición No Kairus Cállese No Mi posición No 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 ¡Eh! ¡Team Fornstar! ¡Mira, chica, bienvenido! ¡Por the win! ¡Team Fornstar, diga! Bueno, a ver Ruta River River le da Un Ocho A Al Sega Al Sega Sonic Adventure Battle All-Star Evil Hasbro Disney Transformer ¿Un ocho de diez? Un ocho de diez Yo le doy un Un siete de diez Yo le doy un diez de diez Primero, es un juego basado De consola a PC Pero no tiene idea O sea Pero espérate Pregúntate eso ¿Cuánto cuesta Pasar un juego de consola a PC? Y hay cosas que están Muy Buggeados De consola a PC Siempre pasa eso Los que pasan De consola a PC Quedan muy Buggeados Este Está Perfecto Está súper Entretenido La música El ambiente Ningún problema Con conectarnos Nada Así que De verdad Como tuvo Pasado De consola a PC Yo Te doy un diez de diez Me gusta mucho Para seguir Jugando todo el rato Bueno Y eso Ha sido Todo Por el capítulo De hoy Por el capítulo De fin de semana Gratis Por Steam Fin de semana Gratis Vamos a grabar El otro juego Entonces el mañana El otro O sea Podemos ver Hoy día O si no mañana Sí Hay que ver El otro juego Que es el War Of the Vikings Sí Si les gustó El video Denle Me gusta Y Compártanlo Si les gustó Y suscríbanse También Pli Por Más videos Más videos Como estos Sí Ahora vamos a comenzar A hacer los fin de semana Gratis Ya en equipo Porque antes Lo hacía el Monox El Monox era fome Eran mis pistas Ahí solitos No sé si hicimos Oye Te vamos Que está llegando Sí O sea Pero Ya Loco Cuídense Chao 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 Que estén bien Ya Grabando Ya Uno Dos Pero grabo El ancho No Pero así Ya Uno Dos Pongámonos de acuerdo Pongámonos de acuerdo Ya A las tres Ya Uno Dos Tres Chanchorobot Chanchorobot ¿Qué pasó? No Lo dijimos muy separado